Hola canal, ¿cómo están mis pichas? Yo soy Valeria Saavedra Y pues nada, hoy día está... Como pueden ver, estamos en un lugar diferente Es un nuevo espacio de mi querido hogar que por todo les haré el tour Y hoy día haremos galletas navideñas Pero tenemos un lugar muy especial Ella es Anitta María Sus medidas son 200, 150 y 200 Lo que más le gusta en la vida es bailar Hola, soy Josie Bebé, me lo estás sacando, me conviene Ya, bebé Me voy a ver los granos Quieren partir, no tienen congé Viene, viene Yo también tengo una gripe de esta Yo la tengo con, yo la tengo con Eso, eso Y adivina que viene por ahí Chicos, maltrato Yo voy a estar en la policía nacional pero diciendo todo Por favor, vean mi Instagram porque voy a decir toda la verdad Hola, no hay que decirle la... ¡Toma, toma, toma, toma! Eso, abajo ¿Sabes lo que les decido a este público? Sí Son las bitches, dile algo Hola bitches, soy Josie Somos los que nos borraron las cuentas, literal Pero bueno, acá estamos más perras que nunca, ¿no es cierto? Más perras que nunca, chicas, tú sabes Tenemos todo para preparar, ¿no? Por favor, camarógrafa, venga aquí a ver Es una promesca de Rowdy, no patrocinada Compré en Granjerita Es de la comunidad de la gente de Dios porque hashtag por ahí Sí, estamos aquí inclusivas, chicas Sí ¿Qué chocolate es de color navideño? Sí, obviamente porque hashtag navidad, 24 de diciembre ¿Qué hace niños que tú ponerme estos chocolates? Obviamente, hashtag publicidad Es crema de velladas, color café Cuando tenemos un poco de azúcar finita acá Estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar Para poder hacer nuestras regaletas navideñas Así que vamos a comenzar Acá vamos a hacer competencias Vamos a hacer competencias de galletas, obviamente Y va a decir nuestra jurada, por favor, jurada Acá tenemos acá una jurada Totalmente imparcial Si le pones a casa y me voy a decir Ajá Yo lo conozco hace dos horas A ver, ¿qué dice aquí? Bueno Ya no te vamos a hacer Apare lo que hay que hacer Ya no vamos a hacer publicidad Idiota Esto no es así, no es así Es de nuestra manera, no la tuya Literal, ¿cómo se prepara? La verdad, vamos a sacar aceite, por favor A ver, díganse ahí Un huevo Un huevo Eso es Un huevo Sí Caliente el horno, 350 ¿Tienes una? No Ay, gracias, gracias Sí, va, baja, baja Muchas gracias Ay, gracias Tenemos que echar esto con el huevo Con todo lo que dijimos Y moverlo Hermana, primero prendan el horno Como dice No Tienen que prender el horno primero Es un estúpido prender el horno Nos vamos a embarar mucho Y se puede quemar Y tienen razón Lo primero que vamos a hacer Es abrir la bolsa Con cuidado, por favor Muy bien Ya está Ahora vamos a dividirlo en mitad-mitad Para poder participar Equisitativamente Equisit... Es rico, ¿ah? Vamos a dividirlo en mitad-mitad Para poder participar Equisitivamente Ok ¿Cuánto será en mitad? A la mitad nomás Un, dos, tres Cuenta No, no, no Un, dos Un, dos, tres A ver Ya está bien Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser echar el huevo cada uno Obviamente Lo primero que vamos a hacer es partir el huevo Rápelo Sí, es un huevo Ahora tú lo has terminado Que lo vamos a subir Es hora de batir, batir, batir Y haciendo palmas hacia arriba Y arriba Hacia el coro que arranca Falta el aceite Es verdad Falta el aceite Bueno, tenemos que llenar la mitad de esto para el mío Y otra mitad para el suyo Quemable Pero me lo bate en guina Yo soy jurado A ver cómo va Muy bien A ver cómo va Valeria va ganando Valeria va ganando ¿Por qué es ridículo que me va a ganar esto? Y vertir en el molde Esa Como yo soy una chef, la voy a meter a mí o pecarna por dentro Ok, porque soy copio Tenemos que echarle las pecanas Vamos, chicas, para tener un foto como este Así bonito Ya Ya Y este va a tener un poquito de rojo y verde El mío también El mío es brownie de Nutella Vamos a sacar El mío vamos a echar brownie y el mío también es de Nutella ¿A qué consecuencias, huevo? Nos pensamos igual No, hasta aquí está mi brownie y Nutella A la mierda Ya Ok El mío, misteriosamente pensamos igual Vamos a tener Nutella los dos Así que vamos a hacer un gran equipo Porque gracias a Dios está de mi mano Yo soy de visual, así que yo me hace planos Planos contra picado ¿Contra picado o abajo? No Contra picado de arriba ¿Picado no es abajo? Contra picado es de abajo ¿Y picado de arriba? Sí Perdón, dejé el ciclo ya Yo ya terminé porque soy más inteligente y mejor persona que tú Ya terminé porque soy de mejora y porque hago capi bonita Mira, a mí me ha costado para cuatro y para tres ridículas Mira, pero los míos son más ricos y tienen mucho más de rosas, ¿ya? Mira, pero Lo mío también En cambio le dejo si dices Ah, no, muy poquito, no le compré Pues bueno, los tuyos son de 50, los míos son de 3 soles porque tienen sneakers Ah, sí, ¿cuándo está de sneakers? Me ve todo mental Vamos a proceder a calentar y lo o no porque si no, no nos vamos a poder calentar Si no, no nos vamos a poder hacer nuestros robes porque se necesita un horno para poder necesitar un horno, ¿verdad? Me encanta como piensas Si quieren ver más de nosotros, solamente tienen que hacer swipe up y no van a acceder a nuestros OnlyFans, ¿verdad? Sí, me metí Sí, me metí Sí, me metí Se llama Josie Martínez con tres setas ¿Vuela gas? Sí, vuela gas Tengo miedo Hola, Valeria, vamos a peludar Ahora vamos a pasar a aprenderlo Valeria es tan experta en esto ¡Vuela gas! Vamos a explotar Pero siempre vamos a explotar con balongas Entonces, ahora que han pasado 15 minutos, vamos a meter la... ¿qué cosa le decimos? Brownies Les cuento que ya huele a brownies Y no es capi ¿En serio? No, no quiero eso Para probar tu brownie ya está hecho, simplemente le metes el cuchillo por donde le guste Vamos a proceder a meter el cuchillo, a ver, estos son los de Valeria Bonito, ¿ah? No tiene nada, acá No tiene nada ¡Ahora lo dejó! Qué bonito está quedando Ay, la mierda, ¿qué es esto? Valeria Cupcake Lo mío es ese diseño rosa porque, tipo, yo soy una rosa maniaco y bonita Nada mejor que muerda Sí Ay, yo quiero Miren los diferentes modelos O sea que me dejaste sin bolitas, con chula No, me quitan explicar las que no me querías ¡No! ¡Ay! ¡Mulera! Fue casual ¿Sí? No, 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 no No, 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 no ¿Con qué? No, 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 no No, pues yo voy a dejar que tú vengas No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Vamos a ver la encuesta porque hicimos una encuesta para ver cuál es el cupcake que ganó. Obviamente yo gané. Ganó este. O sea, el mío. Bueno, chicas, espero que les haya gustado muchísimo el video que yo quería. Unas palabritas para nuestra gente. No se olviden de darle like, comentar qué les gustaría para el próximo y suscribirse. No olviden de hacer redes de Hotis, las mías y nada, espero que les haya gustado. Ya sabes que la que no es puta no hay fruta y la que no es perra no es perra.